Yo les doy la bienvenida a todos en nombre de la presidenta Leti López, que fue su trabajo arduo el terminar este mercado, el echarlo a andar y el poder trabajar de la mano con la Secretaría de Salud para poder tener la certificación que nos van a hacer merecer. Bueno, yo tengo como ocho años aquí y es la primera vez que veo que toman interés respecto al centro de salud. Bueno, el municipio siempre está aquí en lo que se puede, ¿no? Pues mire, yo lo que puedo decir es que estamos muy agradecidos con lo que se ha hecho ahorita. El mercadito quedó muy bonito, muy bonito. Y con lo que respecta a mí, estoy muy agradecida con todo lo que se está haciendo correcto.